Interracionales con vos Pero si puedo darte mi beso Pero si puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquito Pero el gato y bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte campaña Pero si se resiste a la playa Aunque estés con lo que yo te obrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Bueno sigue la fiesta, sigue la música Durando que se la pase de lo mejor Bienvenidos, bienvenidas A el amor de mi vida ¡Buf! ¡Gracias! ¡No lo desearía! El conejo loco quiere bailar El conejo loco quiere bailar ¡Ay Dios mío! ¡Súbale! Y ya llegaron los de Zoncando ¡Saludos al Chaparro Navarro! Y a sus papis Y a los raperos Y a los barcos A Santiago Velázquez Y una vueltecita con griteros ¡Vueltecita! Con mucho cariño Con mucho cariño y amor Para la segunda pareja El conejo loco El conejo loco quiere bailar 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 El conejo loco Y una vueltecita comitero ¡Vueltecita! ¡Sexy! ¡Sensual! ¡Opa ya ¡Internacionales, amigos! Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No vas a engañarme, solo no dejo de amarte Y tengo la intención de reconquistarte Ya no es necesario, darnos por perdidos para darnos su espalda Que cuando se tiene todo no se extraña nada para que se acepte Ya me hagas a ver con Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado A los famosos Jonathan Un cariño tan bonito que nació dentro de este abandonado Vamos a luchar por ella y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Bueno y de nuevo por acá con mis amigos Amigos del comité por supuesto Original San José